¡Hola a todos! Bueno, este vídeo pretende ser cortito. Simplemente quiero daros cierta información de por qué no he subido vídeo en tanto tiempo y algunos otros temas que me gustaría que supierais. Como son varios temas, los voy a dividir en bloques. Bloque 1. ¿Por qué no he subido vídeo? Lo primero es que acabo de terminar lo que es el curso, por lo tanto he tenido muchísimos exámenes finales y no he tenido tiempo para nada. Ahora estoy haciendo las prácticas. Y segundo, cuando por fin terminé los exámenes finales y me convertí en una persona libre, mi rorro, mi conejito para los que no lo sepáis, falleció. Y bueno, le he pasado muy mal y no tenía ganas de grabar absolutamente nada, sinceramente. Bloque de pie al bloque 2. Bloque 2. Tatuaje. Desde que tuve mi bichito en brazos por primera vez, supe que algún día me lo tatuaría. Y desde que falleció, ese deseo ha crecido hasta tal límite que prácticamente me lo quiero hacer ya. Me gustaría mucho coger esta imagen de aquí y ponerle la cara de Ronnie y ciertas características que él tenía para que realmente se parezca a él y sea él. Yo sinceramente no tengo ni idea de dibujar y aunque en su momento le pediré ayuda a mi tatuador, me haríais un favor tremendo si alguno de vosotros que supiera dibujar me hiciera algún bocetillo o algo. Os lo agradecería mucho, mucho. Si alguno se anima podéis dejarme vuestras pequeñas obras en mi Twitter que es Celia Linderman o en mi Facebook que tiene el mismo nombre. Muchas gracias de antemano. Bloque 3. Contenido. Esto es una idea que os quiero proponer a ver qué os parece. Me gustaría hacer diferentes secciones en el canal, las cuales serían estas. 1. Cocinillas a lo Linderman. 2. Experiencias. Vídeos de opinión. 3. Tags. 4. Wigglies. Y 5. Preguntas y respuestas. Creo que haré un poco burrido todas ellas, pero me gustaría que en la cajita de los comentarios me dejarais cuáles son las que más os gustan a vosotros. Por último agradeceros todos los comentarios de apoyo en mi Facebook, en mi Twitter por todo lo de Ronnie y sinceramente muchas gracias por tener la paciencia que tenéis conmigo. Recordaros que podéis suscribiros en el botón de aquí abajo, dadle a me gusta o añadidlo a favoritos. Como siempre, pasadlo bien y chao. Gracias por ver el video.